¡Ey! 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 ¡Muy buenas a todas y todos! Aquí Torete780 jugando un gameplay en directo de Minecraft Hoy os voy a enseñar un poquito lo que he estado haciendo con la casa Porque he hecho algunas modificaciones y os preguntaréis por qué estoy aquí encima de un nufar Pues bien, estoy aquí encima de un nufar para enseñaros esto Esto es así, perfecto chicos, ahí tenéis la casa, ¿vale? Ha cambiado un poquito, no tiene nada que ver con lo que era, ¿vale? Le he modificado un pelín, ¿vale? Todavía está en proceso Pero bueno, como podéis ver, he avanzado bastante Os voy a enseñar un poquito lo que he estado haciendo Ya que hoy no nos vamos a dedicar a construir la casa Vamos a irnos de aventura hoy, ¿vale? Hoy vamos a irnos a una zona en la que hemos estado ya antes Vamos a ir a recuperar... ¡Uy! ¡Pobre pollito! Se ha quedado atrapado aquí en el remolino este Bueno, yo me voy a alejar un poquito No quiero que me pase lo mismo, se va a ahogar el pobre Bueno, no pasa nada chicos, así tengo comida, perfecto Bueno, el helia un pelín aquí, como veis, toda aquella zona está llena de agua Porque he abierto allí, ¿vale? Y había un pequeño lago Entonces se me ha venido todo el agua encima Pero bueno, ya la iré tapando, ¿vale? La taparé con arena y me imagino que desaparecerá el agua Me imagino, ¿eh? Bueno, como veis, estoy haciendo esto en las puertas, ¿vale? No sé si queda bien, si queda mal, opinar, ¿vale? Lo estoy haciendo como si fuera un marco de puerta Pero no hay marcos de puertas en este juego Así que nada, lo estoy haciendo de esta forma Que yo creo que queda bastante chulo Aquí he achicado un poquito las ventanas Y lo primero es, vale, bueno, esto no ha cambiado nada Bueno, como veis aquí, he metido esto encima Que diréis, ¿qué narices es esto, Tolete? Pues esto, ahora mismo lo voy a enseñar Es un falso techo que he hecho, ¿vale? Para meter toda la iluminación de la casa Como veis, está metida por dentro Por lo tanto, cuando tú entras La primera impresión que tienes es de iluminación, ¿vale? Pero no hay luces, no hay antorchas Las ves cuando bajas por la escalera nada más, ¿vale? Pero es que no hay forma de taparlas Si hubiera forma de taparlas, las taparía Quizá con cristales y demás Pero bueno, no me voy a complicar mucho tampoco Meter muchos cristales Porque realmente queda chulo, ¿vale? Queda así, chulito Vamos, a mí me encanta Por cierto, os preguntaréis, ¿qué es esto? Bueno, pues esto lo voy a enseñar desde arriba ¡Qué guapo, chicos! ¿No veis que es agua? Es agua, ¿vale? Vamos para arriba Bueno, esto es lo de siempre Aquí no he hecho nada Me he dejado mi habitación aquí ¿Por qué? Pues porque todavía no he terminado la casa Entonces necesito un sitio donde poder estar resguardado Ya que el resto de la casa no tiene suficiente iluminación ¿Habéis visto lo que he hecho aquí? Mirad qué chulo, ¿eh? Esto va a ser el mirador A lo que viene, va a ser el patio interior Entonces, ¿por qué lo he hecho así? Pues porque me gustará Cuando yo suba por aquí por la jalera Subiré por aquí Subiré por aquí Subiré por aquí Subiré por aquí ¿Qué tendré? Pues fíjate lo que voy a tener Un mirador precioso aquí Ya tenemos ahí un... ¿Eso es una bruja? Bueno, 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 bueno Pues nada, ha venido a visitarme una brujita No pasa nada, chicos No pasa nada Eh, bueno Os subimos por aquí ¿Y qué tenemos? Pues fíjate Tenemos el mirador aquel Aquí tenemos una jalera que he puesto Para subir a lo que va a ser mi habitación Y aquí lo que va a ser Lo más impresionante de la casa Por el momento, ¿vale? Aquí tenemos la piscina ¡Ja, ja, ja! Chicos Y diréis, ¿por qué coño tienes una piscina En la primera planta? Pues porque me apetece Yo soy así de chulo Fijaros Aquí está Con iluminación interior Ahí lo tenéis Todo lleno de antorchas Con cristales Y perfecto Aquí más antorchitas Con cristales Perfecto, chicos Y aquí tengo pues unas pistas preciosas De lo que es el mar Y de lo que todo aquello No va a ser así Por supuesto Ya lo iré modificando Bueno Vamos para arriba Os enseño la habitación Ahí estamos Podemos subir Perfecto He intentado llenarlo más Pero no sé por qué narices No me deja Yo creo que es por esta parte de aquí Creo que es esta parte de aquí Que no me deja llenar más De los cristales Por favor, comentarios Ya sabéis Explicadme por qué narices No puedo llenar más Esto Subimos a la habitación Esta va a ser mi habitación Chicos Perfecta La habitación va a ser preciosa Unas vistas impresionantes De 360 grados Aquí tengo ventana Ventana, ventana Aquí tenemos ventana Allí Ah, no, no, no No hay más bichos Ventana De todo el mar Y por aquí ¿Qué tenemos? Pues fijaros Aquí salimos Terraza impresionante Que me he hecho A lo que va a ser El patio interior Con Bruja incorporada ¿Vale? El patio va a tener Bruja incorporada Ahí la tenemos Qué pena no tener un arco Para inflarla Bueno Vale, aquí Esta parte va a ser más baja Esta va a ser la parte más alta De la casa Aquí tenemos la parte más baja Me he dejado la jalera puesta Porque como he estado construyendo El tejado Bueno, os lo enseño Ya que estamos Fijaros qué forma tiene El tejado más chulo Aquí Aquí Se me ha olvidado Colocar Bueno No he hecho cristales Aquí lo que voy a hacer Es una vidriera arriba Para que entre luz A lo que es la habitación Así que bueno De momento está así No tengo cristal No voy a crear cristal ahora Y ya está Espero que me dé tiempo a ir Joder, ya está el sol aquí macho A mitad de día Cago en la leche Bueno ¿Qué voy a hacer también? Pues Uy, uy, uy Que me piño Como me piña De aquí estoy muerto Y no No me apetece A ver Aquí En los laterales A ver Lo voy a colocar un poquito Para que veáis lo que voy a hacer Aquí Esto es así Voy a hacer aquí En los laterales Voy a hacer Quita, hombre Aquí Esto No, así no es Quitame esto No puedo colocarlo más abajo Pero un segundito Este se me va a caer Vamos Uy Vale, se me ha caído Pues nada, tengo más Aquí Ahí está Perfecto Esto es lo que voy a hacer En esta zona Uy, uy, uy Que he cagado Me he cagado Ahí Esto lo voy a hacer así Uy, creo que estoy tapando la ventana Un momentito A ver si estoy tapando la ventana Vamos para abajo Que si estoy tapando la ventana No mola No tiene gracia ¿Dónde está la escalera? ¿Dónde está la escalera? ¿La he quitado? No, hombre Si he cagado de subir A ver, aquí está Vamos, bájame Ahí estamos Estoy tapando la ventana No me lo puedo creer ¡Ah, qué faena! Estoy tapando la ventana Bueno, pues no puedo hacerlo En esta parte Bueno, en esta parte Ya me inventaré otra cosa Fuera Bueno, en el resto Tampoco puedo Porque tengo ventana A ver cómo lo hago Ya lo pensaré Tengo que hacerlo Porque Ahí está, fuera Bueno, pues ya lo haré Eh, no sé cómo Pero lo haré A ver, subimos otra vez Vamos Como me caiga Fíjate qué altura tengo De casa Madre mía, chicos Qué golpetazo Bueno No sé cómo lo voy a hacer No puedo quitar las ventanas Eh, joder No había pensado yo en eso El pulpo No había pensado yo en esto Qué mala pata Bueno, en fin Vale, ya lo pensaré Y si no Puedo darme ideas Eh, ¿dónde estamos? Aquí Vale, vamos para abajo Hoy sí que sí Hoy sí que no se me va a olvidar la cama ¿Vale? Hoy nos vamos a llenar A llenar A llevar la cama Y unas antorchas El pico La pala Y el hacha también Y las dos espadas que tengo Aquí no es A ver Me parece que no tengo hueco Ni en los baules Ya para meter cosas A ver Bueno, voy a hacer un corte Lo vacío todo Cojo lo que necesito Y vuelvo Bueno, ya estoy listo Vamos a continuar con el viaje Bueno, con el viaje no Vamos a comenzar con el viaje Porque, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a recuperar todas mis cosas Que no tengo ni idea de dónde están ¿Vale? Que tienen que estar con el Con el plano Con mis espadas Con mis niveles Y con todo Con mi armadura Y con todo Tiene que estar por ahí perdido Porque me mataron Ya os lo conté Que me habían matado Antes de volver a casa Así que Vamos a por ello Chicos ¿Y dónde estaba? Bueno, bueno, bueno No tengo ni idea Vamos a buscarlo Ahí sigue lo de los 100 suscriptores Que no lo voy a quitar Me encanta Está súper bonito Aunque ya hice El especial de Año nuevo Que quedó mucho mejor No tiene nada que ver con este Este es una mierdecita Comparado con el otro Pero bueno Oye Lo que hay Aquí tengo un montón de champiñones Claro Me lo voy a llevar Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Esto me viene bien Para plantarlo luego en casa No debería llenarme de mierda O sí No, no debería Pero me lleno Igualmente Bueno, aquí está 100 shops Que ya vamos por 154 Chicos Bueno, bueno Esto avanza a un ritmo Impresionante Vámonos Esperaros Me voy a poner la espada Que no me fío de nada De aquí De este juego Por ahí Hay una Hay una cueva Me interesa bien poco Me parece que era todo para arriba Todo para arriba Todo para arriba Pero luego me desvié En algún momento me desvié Y no recuerdo dónde fui Creo que al desierto En el desierto es donde están todos los bichos Tanto de día como de noche Así que Vamos a morir Lo que hay Vamos Bueno, ya dije que iba a dejar el festivo Hasta que termine la fiesta Y todavía no ha terminado Así que aquí estamos En festividad Uy, mira un poquito Eh, ¿qué es eso? Ah, el pulpo El pulpo, vamos a cargarnos el pulpo Vamos a por él Vamos No te escapes Ven aquí Me gusta Que quiero tu tinta, tronco Joder, ¿dónde está? Uy, va que se me ha escapado Eh, que me Que me muero ¿Dónde está, macho? ¿Se me ha escapado el pulpo? No me lo puedo creer En fin, he perdido el pulpo, chicos No sé dónde está Vamos, venga, tronco Que estás aquí haciendo el bobo Joder Venga, vamos, avanza Joder, no sé qué le ha pasado Se ha quedado pillado aquí en el mar Oye, ¿me ha enganchado el pulpo o qué? ¿Ha pasado, macho? No avanzo, no avanzo Vamos, que llegas Vamos, que llegas Vamos, vamos Nivel 3 A ver si recuperamos todos los niveles Que me parece que tenía nivel 5 Y... No sé si eso se puede recuperar o no Imagino que los objetos sí Los niveles, ni idea Cuando lleguemos, lo veremos Oye, macho, que no llego Ah, ahí estamos ¿Cómo ha pasado? ¿Por qué voy tan de petito? Ah, vale, que estaba agachado Bueno, este tío es tonto Vamos a ver Vamos a... Vamos a cargarnos un cerdito de estos ¡Eh! Esto es un cerdito de pequeñito, ¿no? Sí ¡Ondo! ¡Qué bien! ¡Qué rico! Vamos Me he traído la cama, chicos Y todo ¡Uy, sí! Eso me ha olvidado Vamos Una abeja Ven para acá Perfecto Traigo dos espadas Dos hachas Tres picos Aquí tenemos unas vacas Que estas son las que nos dan cuero Para hacernos la armadura Vamos a ver si nos podemos hacer una armadura Mientras vamos yendo para allá Aunque sea un casco Vamos, dame, dame No sé si he cogido Vamos a ver Sí, mando un poquito Me he traído la mesa Me he traído la mesa de trabajo Vamos a ver una cosa ¿Para qué me...? Me he venido Me he venido de camping Vamos, lo ponemos A ver si puedo hacerme Una... Un algo No Me faltan dos Bueno, pues nada De momento no puedo hacerme nada Vamos a continuar Bueno, cuando veamos Que se está haciendo de noche Planto la cama en cualquier lado E intentamos dormir ¿Qué es esto? Más champiñones Vale Espada en mano siempre Espada en mano Mira Más vacas ¡Onda! ¿Qué de vacas hay aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder, macho ¿Cómo corre? ¿Cómo corre la vaca? ¿La veis? Muérete Dame, dame cuero y comida Las dos cosas Eh, que las otras han huido Ah, no, no están aquí Vale, perfecto Esta no me ha dado nada Será rata Ah, sí, sí, sí me ha dado Esperaos Que voy a poner aquí La mesa de trabajo Y vamos a ver Un momentito Voy a hacer A ver qué me puedo hacer Unas botas Y un casco Eh, pero Ya tengo casco de Papá Noel Uy, qué faena ¿No puedo hacer otra cosa? No Esto es casco de hierro Casco de diamante Bueno, estas cosas no tenemos Me hago de este Perfecto Me lo voy a colocar Tiri, tiri, tiri Bueno Papá Noel vuelve al ataque Ahí estoy Vale Me llevo Aunque Papá Noel ya no va a pasar más Ya ha pasado Pero bueno Aquí estoy, de nuevo Vamos, dame Vamos, dame comida Y cuero Perfecto Ha subido un poquito la armadura Perfecto, chicos Vamos, seguimos A ver si conseguimos ¿Qué es eso? Un lobo, ¿no? ¿Qué es esto? Me lo cargo ¿Esto me da algo? Nada Solo nivel Y encima lo he perdido Así que estupendo ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? A ver, un momento Amapolas Amapola 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 Vamos Seguimos Por aquí, por aquí Por aquí subimos Por aquí Eh, eh Bueno, me dijo alguien No me acuerdo Habíamos pasado por una coba En la que había no sé qué Me parece que hierro Vamos a Vamos a ir también A ver si nos da tiempo Bueno, muchas cosas quiero hacer yo En este capítulo Me parece a mí Yo lo que tenía pensado es ¿Os acordáis? La cueva que había Cuando pasamos Por el océano Había una cueva Bajo el mar Ah, muy, muy Muy abajo Pues quiero ir a esa cueva ¿Vale? Pero no sé cómo bajar Porque no puedo bajar por el mar Porque me ahogaría Entonces A ver cómo lo hago Tendré que cavar un túnel Joder, macho ¿Pero me he perdido o qué? Es que yo creo que me he desorientado Un poco, eh No sé si estoy dando vueltas En círculos como un tonto O A ver, un momento No, no, no Me parece que estoy llegando A ver Por aquí Sí, 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 sí Está allí el mar Perfecto, vale Hemos llegado al mar Ahora Hemos llegado al mar Ahora ¿Dónde estaba la isla aquella? Vamos a ver A ver Aquella no era Vamos a ver si me acuerdo Ahí he visto una vaca Sí, sí, ahí hay una vaca Vamos a por ella Las azules Perfecto Joder, dos vacas Vamos que nos inflamos a matar vacas Madre mía, hay tres Y una oveja Dame, dame, dame Dame cosas Y la oveja también Me viene bien todo Vamos, no huya No huya Vale, vale Vámonos Vamos, a ver Vaca, vaca Vale, me ha dado vaquicia Ahí está Oye, que me ha dado Me ha dado algo raro Espérate un momento Tengo seis Tengo seis Un montón de comida Joder, que bien Tengo un montón de comida A nivel cinco ya Estupendo El pulpo Me da miedo el pulpo No quiero pasar por ahí A ver un momento Aquí hay un lobo No quiero matarle, pobrecillo Se no me da nada Así que le voy a dejar vivir Vamos a por la oveja Que esta sí que me da lana Oveja blanca Así que lana blanca Fuera Vale Dame cositas Oye, me voy a hacer más armadura Hay un pollo Nada, paso Vamos ahí Un pollo que da huevos Es acojonante, de verdad Es que Vamos aquí un cerdito A ver si se nos entera Y le Eso es De una estocada De una estocada Perfecto A ver Bueno Aquí era Este es el punto crítico Ahí está la cueva La veis Mirad Ahí abajo La veis Ahí donde Justo donde señalo Ahí es donde quiero ir Ahí es donde estoy señalando Lo veis Hay una cueva ahí abajo Con lava Que no lo entiendo muy bien Como está abierta Y hay lava Es que no lo entiendo Y como no entra el agua adentro Es que no lo entiendo chicos Yo quiero llegar ahí A ver que narices pasa O es un fallo O yo que sé Lo malo es que no puedo bajar Sin más Porque me voy a ahogar Entonces ¿Qué voy a hacer? Bueno, me voy a comer Estoy hambriento Ah, vale Con una me vale Cogemos espada Aquí Hostia, se está haciendo Madre mía Tú que me ahogo Un momento Se está haciendo de noche No, 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 no Media vuelta Media vuelta Media vuelta Volvemos 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 Chicos Vamos a plantar la cama Pero no en el desierto La vamos a plantar aquí En el bosque No me jodas Ahí está el pulpito Madre mía chicos Se está haciendo de noche Muy rápido, eh Demasiado rápido Vamos Que no llego Que no llego Me van a pillar los monstruos Por la espalda Vamos Aquí Vale, mira Con unas vistas espectaculares A que nunca habéis dormido aquí Yo tampoco Pero lo voy a hacer Ahora mismo Me se atrabajo a su sitio Me planto la cama Aquí Ahí estamos Uy, que vista chicos Fijaros Que bonito Bueno, nos vemos en un rato A ver si me da tiempo a dormirme Antes que vengan monstruos Vale, perfecto Uy, que bien Que bonito Vale chicos Hemos conseguido dormir A la intemperie Sin cueva y sin leches Madre mía Que bien Vale, ahora sí que sí Vamos, seguimos Bueno, tenemos la cueva ahí Bueno, no nos va a dar tiempo A lo de la cueva Yo creo Si no se va a hacer muy largo el capítulo Pero Oye, estoy viendo la entrada Por aquel lado ¿Puede ser? Estoy viendo la entrada Por este lado, ¿verdad? Sí, 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 sí Vale Ahora volvemos A ver, me voy a quedar con la ubicación De la cueva Que está ahí la entradita Y vamos a buscar primero mis cosas Esperemos que no haya monstruos por aquí Ya que esto es el desierto Y sabéis que en el desierto Es donde se generan todos los monstruos O donde hay más monstruos Y a mí es que La última vez lo pasé fatal ¿Dónde me mataron? ¿Dónde me mataron, chicos? Es que no me acuerdo Y es que perdí el plano A ver No, no llegué tan lejos, me parece Vamos por aquí, a ver Aquí fue la última vez Donde me mataron En esa zona Ahí Aquí me hice yo una cueva Improvisada Por aquí, no me acuerdo Por esta zona Sí Un poquito de lana No viene mal El cerdo Lo mato Pero no puedo coger las cosas No me voy a meter al agua Vamos Joder Oye, no hay monstruos nuevos De momento, parece No De momento parece que no Vale, me llevo Todo tipo de lanas Venga Cerdito Vale Uf, 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 uf Un momento que hay una cueva aquí Que si me caigo La palmo A ver Aquí tengo carbón Me parece que es carbón Sí Y aquí abajo Anda, que hay aquí Joder, que pedazo de cueva Madre mía Chavales Vale Eh, puede que sea la entrada A la cueva Ahora que hemos visto Que da el mar A ver Joder, pero es que Madre mía Si hay que bajar aquí Es un peligro Adiós Me he caído Me he caído chavales Joder Voy a comer un poco Madre mía Qué inútil La he liado Pardísima Menos mal que tenía El escudo Bueno, vale chicos, pues nada Estamos dentro De la cueva Vamos a ver, que bonito, eh Fíjate, a lo mejor lo podemos usar de ascensor Un momento A ver, si, 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 lo usamos de ascensor Lo usamos, lo usamos de ascensor Chicos, salimos de aquí Salimos, salimos Salimos, salimos de aquí Salimos Salimos leche, no salimos Y si salimos No se que cojones estoy haciendo Perdón por el palabra Madre mía, como hemos avanzado, eh Vale, vale Vale chicos Madre mía Vale, me voy comiendo terreno Salimos, salimos de aquí Yo quiero salir a la superficie Perfecto chicos, hemos salido Soy un crack Hemos usado lo que es la cascada De ascensor, vale Hay una cueva aquí impresionante La cual tenemos que venir Eh, mis cosas, macho ¿Dónde estarán mis cosas? Tienen que estar por aquí No sé dónde, pero tienen que estar Vamos a ver Por este lado Por este lado no están Vamos a ver si encontramos mis cositas Bueno, por este lado no eran Chicos, me parece Así que vamos a ir para el otro Se nos va a hacer de noche aquí Y va a ser una faena, eh Va a ser un faenón No sé qué tipo de Esto es arena también Normal me parece Si no es arena normal Ponedlo en los comentarios Chicos Y volveremos a por ella A ver, vamos a impulsarla para allá Ya que no quiero que se caiga al mar Que ya se ha caído al mar No Está aquí dando vueltas como una tonta Vale, muere Vale Uy, 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 uy Vale, aquí tengo Esto me lo hice yo Esto me lo hice yo, chicos Vamos por el buen camino Esto es mío Esta construcción es mía Joder, ¿para dónde tiré después? ¿Para allá? ¿O para allá? No, de allí venimos, creo Vale Entonces tenemos que... Para acá Por aquí Por aquí ¿Me he dejado algo? No Creo que llegué hasta allí, ¿eh? Vamos a ir para allá Sí, 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 sí Me suena, me suena esto Me suena esto Me suena Oye, ¿qué tipo de...? Ah, no, no, nada No he dicho nada Vamos por aquí Sí, efectivamente Estuve por aquí Estuve por aquí Por aquí morí Por aquí morí ¿Morí se dice? Sí, morí Hay una oveja Vamos a ver Desierto 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 El cual me enfrenté A no sé cuántas arañas Y voy a hacer una cosita Me la voy a jugar, ¿vale? Me la voy a jugar Vamos a ver Voy a plantar aquí En el desierto Mi mesita Y voy a hacerme A ver si puedo hacerme No puedo Y puedo hacerme botas ¿Me hacer unas botas? No puedo hacerme nada más ¿Vale? Con la bota no le pegues, hombre Las botas son para ponértelas aquí, hombre Ahí estamos Perfecto Y nos llevamos a la mesa Uy, la espada está muy fastidiada, ¿eh? Vamos a ver ¿Dónde me matarían, chicos? Me suena que estuve por esta zona A ver, a ver, a ver, a ver Que esto es muy grande Esta construcción Uy Esta construcción es mía, chicos También Sí Esta construcción es mía Efectivamente Aquí estuve Seguimos Aquí hay buenas cuevas, ¿eh? Aquí hay buenas cuevas En las cuales hay que investigar Uy, 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 que me caigo Bueno, bueno, estoy tonto Abre aquí Y salimos Vamos, amigos Ábrete camino Vamos, vamos Vamos Una vaca aquí En el desierto, tío No te lo crees ni tú Esta vaca es de mentira Vamos Como se nos haga de noche En el desierto estamos jodidos, ¿eh? Vale Nivel 6, chavales Esto marcha, esto marcha Vamos A ver si consigo hacerme un poquito de... No, no, no No huyas, tú ¿Cómo corre la vaca? ¿Cómo corre? ¿Dónde está? Muere Vale ¿Cuántas tengo? A ver Siete Me parece que me puedo hacer algo ya Joder, macho De narices perdí las cosas Qué fastidio ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Estrella blanca No sé lo que es Me lo llevo Vale ¡Anda, un caballo! ¡Hola, caballito! Esto es una buena zona para dormir Entonces, si hay caballo Puedo dormir Qué bonito, chicos ¿Cómo es esto? Me parece que se hacía así Para maestrarle Estoy seguro ¿Cómo me podía subir? Ah, no puedo subirme Me tengo que hacer una montura Vale, es verdad Es verdad Que estoy medio bobo Voy por detrás de la vaca Y la he visto Vale Vamos ¿Dónde está el sol? Uy, está tapado Me cago en que no veo el sol Está muy bajo Está muy bajo ya Por aquí no estuve Esto ya no me suena Me he perdido Eh, que me quedo sin espada Un segundito Tengo otra espada Vamos a ver Voy a poner la mesa aquí Y me voy a hacer Un poquito más de armadura Me parece que puedo A ver Sí Voy a hacer una de estas Ya no puedo hacerme más Eh, quita Vamos Golpea, golpea con el traje Eso es Ahora Me cojo este Y Me lo coloco Ya estoy casi casi Vestido de papá Noel Otra vez Aún así quiero los mismos Joder, aquí hay un montón De vacas De caballos Voy a dormir aquí Con los animales Tengo que volver A esa zona Me voy a poner aquí Con las vaquitas La cama Aquí Aquí la coloco A ver Vamos a esperar Que se haga de noche Y volvemos allí Al desierto Joder, tiene que estar En esa zona Es que A menos que se haya perdido Todo Que no creo, ¿no? Vamos a dormir 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 Como me ponga Que hay muestros fuera Estoy jodido Joder Dormir 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 Nada Venga A ver si empieza a taparse Eso es Eso es Duerme 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 Solo puedes Ahora Mira Está durmiendo una vaca Encima mía Perfecto Vamos Muy bien Me llevo Me llevo esto Y vuelvo al desierto Vamos al desierto otra vez Oye, no hay monstruos Qué raro, chicos Que no haya ni un monstruo Es que no hay ni uno O sea, es que no hay ni una Ni una araña Ni Ni Nada Me he encontrado una bruja En la puerta de mi casa antes, eh Ya Ya saben dónde vivo Ya me han encontrado Vamos a ver Joder No lo voy a encontrar, chicos No voy a encontrar mis cosas Como me fastidia esto Ni siquiera recuerdo Qué es lo que me mató Como se me cayeran al agua Pues estoy fastidiado Un burro Ja O un reno A ver También los puedo A ver, a ver Un momento Que no están mis cositas No están mis cosas Los he perdido para siempre Ni siquiera sé dónde está mi casa ya Bueno, sí Mi casa está para allá Ahí está el bosque La selva, perdón Esto es una mierda ¿Qué es eso? Oye, que Eh, eh, eh ¿Qué es esto? Un momento Esto es una mesa de trabajo, chicos Pero yo tengo la mía Por aquí tienen que estar mis cosas Eh, eh, eh Un momento Que me parece que estamos por buen camino A ver Si aquí está la mesa de trabajo Que yo tenía en aquel entonces Mis cosas tienen que estar Muy cerquita La vamos a dejar puesta Para saber dónde estamos A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Este qué tipo de arena es? Uh ¿Qué cuevas? Aquí hay unas cuevas muy guapas, eh Vale Nada Aquí no hay nada Ahora me doy la vuelta Y ¡pum! Oye, ¿qué hay allí? Me parece que allí hay algo Un caballo otra vez Joder, macho Con los caballos Nada, que no Chicos, que va a ser imposible Encontrar esto, eh ¿Ves cómo me pude dejar yo La mesa de trabajo de puesta? No están mis cosas, chicos Eh, eh, eh ¿Qué es esto? No, esto no es O sea, ¿qué es esto, macho? ¿Qué pedazo de caballo? Este es un pony Este es un caballo Un pony Caballo Pony Caballo Pues nada, chicos Eh, misión fallida De momento Seguiremos buscando, ¿vale? En el próximo capítulo Lo que vamos a hacer es Bajar a la cueva aquella Eh Si veo que encuentro mis cosas por aquí Pues nada, os lo digo Encontro mis cosas Y ya está Pero Pero me da a mí que no Que no va a haber suerte Vamos a volver a aquella zona Que era donde estaba Eh, que era donde estaba Yo es que creo que estoy buscando Siempre por el mismo sitio Porque es que como es todo igual Ya no sé ni por dónde estoy mirando A ver, voy a comer un poco Antes de irme Perfecto La espada Espada, espada, espada ¿Dónde estaba aquella? La mesa de trabajo esa ¿Dónde está? Vale, ya la he perdido Parece que estaba por aquí Allí, allí Ya la he visto Allí está Vamos por aquí Parece que era aquello, ¿no? Sí Es que quizá Quizá esté por allí Mis cosas Vamos a echar un pequeño Vistacito por aquí Ya que estamos Vamos a ver Joder, es que me suena un montón Todo esto Mira que es todo igual Pero es que me suena De haberme metido por aquí Sube Vamos a ver Y por aquí Nada Vamos Deprisita Joder, macho Nada, que está Estoy lleno de huevas Aquella roja Allí no llegué Desde luego Pero quizá me acercara Vamos a ver Oye, ¿y lo rojo aquello ¿Qué es? Bueno, bueno, bueno Ya estoy haciendo el tonto Vamos A ver A ver, a ver, a ver Esto rojo ¿Qué narices es? A ver si va a ser el desierto Eso rojo No, el desierto es este A ver, a ver Joder, macho ¿Qué me mató? Eso es lo primero ¿Qué fue lo que me mató? ¿Qué es esto? A ver ¿Qué era? Brote de roble No sé lo que es Porque no puedo cogerlo Bueno, pues aquí empieza Otro tipo de terreno Diferente En el cual no voy a entrar No sé lo que habrá Así que mis cosas Ni idea Chavales Lo siento mucho No Misión fallida No hemos encontrado mis cosas Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo Dadle al like si os ha gustado Si no os ha gustado No le deis Compartid el vídeo Para que llegue más gente Suscribiros al canal Para que haya mucha gente más Cada día Y lo siento mucho chicos Misión fallida Ya sabéis que lo más importante Para mí es que seáis muy felices Y nos vemos en el próximo Minecraft Bye bye ¡Suscríbete!